El Oropo El Oropo Cuando el aire en el corbío Traspasa nuestra frontera Traspasa nuestra frontera Salta la copla tuyera Como el que salta en el río Como el pesarte en el río Y se escuche el murmullío Gritando un salto en mi pecho Gritando bien satisfecho Llevando un salto en derecho Música de nuestros llanos Y un galerón soberano Le va roncando en el pecho Ese es Gilberto Romero Y el cuatroavo Alexis Pérez Para que Candy Herrera Le ponga el sabor de la música llanera Y ese Alejandro López con un león Gaita, merengue y pulía Y el pasaje virandino Y el pasaje virandino Va por un mismo camino Volviendo a la noche a día Volviendo a la noche a día Lo llevo en el alma mía Metido al gol peragüeño Metido al gol peragüeño Y vi la luz en el sueño La dulce canción andina La dulce canción andina Que es corriente cantarina Del ancho río apureño Viva mi tierra, bravía Viva Venezuela entera Y aunque dependa yo muera El joroco es mi alegría El joroco es mi alegría Música y armonía De la canta sabadera Y pasa por la frontera Pulsar sus criollos amores Pulsar sus criollos amores Llevando los desamores Que componen mi bandera Música